Uy, yo estoy muerto con él, yo no sé cómo soporto. Lo destacable es la casa que está ahí al fondo. Aquí está ya la entrada por el teleférico. Acá me parece que hay filas. Y nos vamos. Hace mucha calor poder seguir caminando, así es que vamos por el teleférico.